Gilastiron Radio presenta Joyas del Metal ¿Qué tal amigos de Gilastiron Radio? Les habla Daniel Pérez Ale deseándoles un feliz día Vamos con este segundo capítulo de Joyas del Metal Hoy está dedicado a esos álbumes de Speed Metal de la década de los 80's Vamos a recordar esos álbumes que guardamos en nuestra memoria y en nuestro espíritu rockero como álbumes que enmarcaron la historia en algún momento de nuestras vidas Vamos a iniciar el programa saludando a todos los oyentes de Gilastiron Radio y empezamos con la agrupación Nasty Savage una banda norteamericana de Speed Metal Trash lanzó en el año 1983 el álbum Nasty Savage fue como la presentación de esta banda norteamericana dentro de este sonido Speed Metal Trash la formación de Nasty Savage para este álbum fue con el señor Nasty Ronnie en la voz Ben Meyer en la guitarra David Austin en la guitarra Fred Dreidwish en el bajo y Cortis Babson en la batería Vamos a escuchar este trabajo lanzado en este año en formato vinilo y posteriormente en el año 85 lo remasterizaron en formato C vamos a escuchar dos canciones de esta grandiosa banda Un legado en la escena del metal y vamos a escuchar el tema Fear Bayon de B-Shots Posteriormente escucharemos la canción Player Esto es Gilastiron Radio ¡Gracias! 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 Posterioramenteler 名ga Penis Baring Reaver, reject the Golden Quest The Undervision The Undervision ¡Gracias! 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 ¡ taken force, protect your soul ¡Deadly demons, destroy the weak! ¡Final creatures, stare at you! A proof of the victim The world has survived Ladiator 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 Hatred, sin, lost in fear The ways of life are revealed Ladiator Ladiator ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos, vámonos con otra banda poco conocida en el medio de la escena metalera en Colombia. Una banda alemana que tiene un sonido speed metal muy enmarcado dentro de lo que hoy en día es el thrash metal. Vámonos con la agrupación Warrant, una banda leyenda en Alemania. Nos trae recuerdos a esa década de los 90 cuando el speed metal y el thrash llega a Sudamérica y empieza todo ese legado musical del metal tanto en Colombia como en el mundo con esto. Vamos a escuchar el álbum llamado The Enfarcer. Para el año 1983 lanzan este álbum en formato acetato o más conocido como vinilo. Para el año 85 lo remasterizan en formato civil, formación de ellos. Este álbum fue con el señor Chuck Coragg en la voz y bajo, el señor Oliver Mech en la guitarra, el señor Thomas Clare en la guitarra, el señor Latter Wigner en la batería. Vamos a escuchar el tema Torture in the Tower y cerraremos esta segunda parte de este programa con el tema The Rock. Eso es Gila Stadium Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 If you saw me, how I saw you In the X-rays, light down until the night In the X-rays, you can run through me All alone, reflections in the mirror Cutting out through the night Mind attack, flashback like an eight-man Anticipate the night Now I wonder what you'd do If you saw me, how I saw you In the X-rays, light down until the night In the X-rays, looking run through me In the X-rays, light down until the night In the X-rays, light down until the night ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cerrar nuestro programa con una joya inolvidable dentro del Speed Metal Power esta banda italiana Sabotage deja este este legado del Speed Power Metal con muchas influencias del sonido Trash Metal que conocemos hoy en día vamos a escuchar el el álbum Hulk Ahead en 1982 remasterizado para el 2009 en formato CD la formación de estos italianos está con Marvy en la voz Andy Freud en la guitarra Aircon Hart en el bajo y Dario Kare en la batería vamos a escuchar Sabotage la canción Hip's Tie vamos a cerrar con una balada que realmente dejó huella dentro de todos los seguidores de esta banda y aún es real de eso una joya de metal para todos ustedes los oyentes de este canal de emisora Gilastirum Radio vamos a escuchar la canción I Believe eso es Gilastirum Radio les hablo Daniel Pesale espero que les guste esto hasta si hasta si hasta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!